Bueno, pues tres minutos quedan para el partido contra el Foca que es el tercero en la clasificación. Ayer perdió ayer perdió contra... mira, contra el Ken Oye, pues de los pocos partidos así buenos que ha ganado el Ken esta temporada este equipo ha sido con mucho la decepción de la temporada y bueno, pues hoy nada más que hay liga, con el primer equipo tengo un partido muy fácil y muy tarde y con este pues tengo el partido de liga este y mañana las dos finales me las han puesto ahora malas, estas no tanto, estas son las 6 y 21 pero con el primer equipo me han puesto la final a las 10 y 20 de la mañana es una hora... es una hora pero de muy mala los dos finalistas de la Super League que... que bueno, son dos equipos en principio asequibles para mí así que esta temporada... en principio puedo... pues... puedo hacer otra vez el fuarteto este fue el partido que no vi ayer porque estaba haciendo el directo mientras jugó el partido que bueno, fue un partido... la verdad es que he ajustado pero en fin, se ganó... no tenía yo tampoco mucha... vamos, que no tenía muchas ganas de ganar ese partido más que nada porque... hombre, sabiendo que el Padul suscriptor del canal pues no me hacía mucha gracia que tenga que pelear la Champions igualado hasta el último momento de todas maneras el PSG hoy es que le toca... bueno, hoy le toca con un equipo fácil y al Padul también Conradés... le toca contra el séptimo y al Padul le toca contra el segundo... ese va a estar... ahí va a estar el tema y luego tiene al Liverpool... por eso no ha sido una idea... no tenía que haberle ganado... porque... tiene un... tiene el camino más fácil del PSG que el Padul en esta cuenta... Diego va... vamos... Diego va destacado... pero por mucho... en la otra... Agustín ha conseguido ponerse ya a... a dos goles del primero... vamos... que parecía que no iba a ganar el Pichichi... y al final... pues... pues... ha conseguido... ha conseguido... es increíble... ayer ganó... ayer ganó el Juventus 9-0... parece que fue... y no metió ni un solo gol el... el que está máximo goleador... eso no me lo esperaba yo... y... y le recorté... le recorté tres goles... bueno... pues 0-0... el equipo un poco más cansado de lo que debería estar... pero... pero es lo que hay... de todas maneras... la Champions en 24 horas... yo supongo que... que estará ya descansado para dentro de 24 horas el equipo... fallaba sin... uff... lo que ha fallado... pero vamos... un penalti... no creo yo que Diego... no estaría bonito que Diego fallara un penalti... bueno... le están dando... le están dando palos a mi equipo... eh... juega con un 4-3-3 el Foca... a ver si Diego da un pase bueno al centro... que no lo da... pues... bueno... es que es el... es que es el tercero... no podía ser fácil ganar al tercero... pero que... que está defendiendo... está defendiendo de una forma... un tanto agresiva... esta forma de jugar... es una buena... es una buena forma de jugar un 4-3-3... ya veis como acumula jugadores en el centro del campo... y vamos... que defiende... es una táctica que defiende muy bien... bueno... pues seguimos... tocando con Jovacevic... Jovacevic para Barta... Barta se la deja Martínez... para Sin... le llega la pelota a Diego... y Diego... que la ha perdido... porque ha estado lento... córner para el Foca... pues no creáis que... no creáis que está tan claro el partido... eh... he empezado fuerte... con la jugada de... de Sin... y con el penalti... y parecía que esto iba a ser un paseo... y... está costando... está costando marcar el segundo... bueno... Moudini... Moudini... que se la deja Arroyo... Arroyo para Diego... ojo que Diego esta vez si se va... vale... Diego esta vez si se ha ido... si se ha ido... con fuerza... y 0-2... uff... es que tengo la presión en alta... mala cosa... estoy diciendo yo... es que se... estaban cansando mucho... bueno... por lo menos la segunda parte de la juego en baja... y... a ver si no se cansan... a ver si no se cansan... a ver si no se cansan tanto... ojo con Sin... Sin que se va... se va solo... se va solo... y... palo... muchos balones al palo... y... muy raros rebotan los balones en esos palos... bueno... el Foca que tiene varios jugadores... que están puntuando muy bajo... sin... sin para Jogacevic... uff... que pase... ese pase es que ha sido... ese pase ha sido... prácticamente gol... es que tiene... pues tres de los defensores... están puntuando por debajo del 6... y el otro es con un 6 y medio... o sea que... tampoco está puntuando... el único que está jugando bien en defensa... tampoco está puntuando muy bien... pero de hecho es que todo el resto del equipo... está puntuando un 6 y pico... así... difícilmente... le va a ir bien en un partido... yo tengo a Rollo con un 8,6... que es curioso... que prácticamente no ha participado en el juego... y sin embargo... Diego y Sin... que parece que están participando mucho más... están más bajos en... en puntuación... bueno... vamos a ir haciendo... vamos a ir sacando a Gurch... vamos a ir sacando a Gurch... que el partido se acaba... y un descanso es un descanso... que... ayer... al final se me pasó... se me pasó sacar los descansos... y luego me dicen... me preguntan mucho que como tengo tantos descansos... y precisamente lo que estoy es... muy despistado con los descansos... bueno... hay una falta para Diego... ahí está... pues otro gol para la suma... y 0-4 ya en... esta temporada... parecía que Diego no estaba marcando... todos los goles que... que bueno... que había marcado temporadas atrás... sin embargo... al final... al final ha juntado... al final ha juntado unos cuantos... eh... que con los de hoy... si no me equivoco... son ya 41 en liga... y 41 goles en liga... no es una temporada mala... bueno... minuto 86... esto ya se acaba... además un partido sin mucha... sin mucha historia... en la primera parte parecía que aguantaba el tipo... pero ya a partir del segundo gol... Martínez... para Arroyo... y ahí se pierde el gol... bueno... pues final del partido... Moudini... que ha subido... un 6%... y Diego... otro 6%... pero bueno... porque tiene un 5% en disparo... bueno... pues aquí lo tengo ya... el final... para el final de la Champions... desde luego... mucho más complicada... parecía... la final de la Copa... así que... hay que tener esperanzas... aunque este... todavía tiene que subir un poco más... yo supongo que este será el... delantero suplente... aunque es el lanzador de faltas... segundo en su liga... bueno... bueno... pues... 50... mira... foca se ha quedado... se ha puesto... con este partido... por detrás del Padul... bueno... pues... entonces... ya pinta mejor para él... ya pinta mejor para él... la clasificación... para la Champions... porque se ha puesto tercero... en realidad ya... es cosa de... hasta el quinto... el cuarto... el sexto... ya no tiene opción... de entrar en Champions... son... estos tres... el tercero... el cuarto... y el quinto... los que están peleando... por dos... por dos puestos... en la Champions... y el Foca... se acaba de quedar... dos puntos por detrás... con esta derrota... claro... que ayer también perdió... ayer perdió... contra el Kent... eso... que lo hemos visto antes... y los dos que quedan... ah... bueno... al final le queda también... jugar contra el segundo... ah... entonces... entonces lo tiene... lo tiene más o menos bien... el Padul... la clasificación... gana por bastante goles al PSG... y... el Foca tiene... lo que queda de temporada... igual que el de Dura... bueno... pues ya mañana... mañana tendremos... la... la final de la Champions... a ver... a ver qué tal... a ver qué tal... juega el equipo... a ver si... renovamos el cuarteto... la verdad es que... esto de la moral... me está empezando ya... vamos a quedar un poco... eh... ganando... 0-4... no se puede... desmoralizar un jugador... es que... esta temporada... si veis... ya voy bajando... en potenciadores azules... la primera temporada... y la segunda... más o menos... eh... se... se mantenía... incluso iba ganando un poquito... pero esta temporada... ya... eh... está bajando... que tenía cerca de 80... cuando empezó la temporada... y voy ya por 29... al final... tendré que utilizar vídeos... para conseguir potenciadores azules... pero que... que es un fastidio... que en una temporada... que llegas a las dos finales... y que vas primero en liga... con un solo empate... eh... pierdas potenciadores azules... que no tiene lógica... se supone que... se desmoralizarán los jugadores... cuando hagas una temporada mala... pero no en la temporada... una temporada que te está saliendo perfecta... pero bueno... así es el juego... en fin... pues nada más por hoy... que... un saludo a todos... bueno... espero que os haya gustado... compartir el vídeo... que me ayudará un montón... a seguir... creciendo... y... mañana... tenemos las finales de la Champions... hasta luego... i... y... y... y...